Gracias. Gracias. Un, dos, un, dos, tres, ah. Gracias. 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 ¡Woo! ¡Sabrosura! Señor, súblame. Súblame. Seguimos. Un, dos, tres, ah. He visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Que boca tan linda, que labios de grana, que dientes tan finos de puro marfil. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. ¿Qué más yo quisiera si solo una vez? Juntar a los tuyos mis labios sedientos. De amor o caprillo, delirio o locura. Ay, que boca tan linda, que boca tan linda, esa que yo vi. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. Yo he visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Que boca tan linda, que boca tan linda, que labios de grana, que dientes tan finos de puro marfil. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. ¿Qué más yo quisiera si solo una vez? Juntar a los tuyos, juntar a los tuyos mis labios sedientos. De amor o caprillo, delirio o locura. Ay, que boca tan linda, esa que yo vi. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. Besarla quisiera y luego morir. como a bueno, yo te avisé. Yo te lo dije. Y tú, ¿qué hiciste? Ay, 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 la cosa buena vamos a gozar. Cositas lindas de mi vida Yo te lo di una vez Que vinieras hacia mí Oye, no me quisiste hacer caso Y ahora anda por ahí La, la, la La, la Implorándome perdón La, la, la Rosa buena, vamos a gozar Oye, yo tengo una mala mañana Que a mí mismo me da pena Que yo me acuerda en tu cama Y amanezco en cama ajena Porque Ay, el sol le digo a la luna Caminas o bandolera ¿Quién ha visto mujer decente Caminar por donde quieras o condenas Ay, la, la La, la, la Pa' que baile Pa' que jose Ay, la, la Rosa buena, vamos a gozar Ay, yo te lo di una vez Que no miraras tan alto Porque podías respalar Y perderías todito tu encanto Ay, la, la Bandolera que eres Ay, la, la Y no me quisiste escuchar Ay, la, la Rosa buena, vamos a gozar Oye, como decía mi amigo Para que bailes el sambo Cuando quiera mi chamaco Puede tirar ese mambo sabroso Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la Rosa buena, vamos a gozar Como decía Ay, bueno Porque lo suave, suavecito Mami Bueno, me dices que no te lo dije Bueno ¡Súbelo! ¡Gosa buena, vamos a gozar ¡Sauna! Casa Buena Vamos a gozar ¡Cosa Buena Vamos a gozar! Porque, María, Dios su pueblo Ya a mí la voy a llevar, que para la mamita ¡Cosa Buena Vamos a gozar! Vete de eso, te lo dijo y te lo repito ¡Cosa Buena Vamos a gozar! Suelta la cartera, ponte los tacones y vamos para la fiesta ¡Cosa Buena vamos a gozar! Oye, que yo me estoy esperando ¡Cosa Buena Vamos a gozar! Ay, como dice, como viene. Cosa buena, vamos a gozar. Sabrosura, viva lo que yo te doy canto. Cosa buena, vamos a gozar. Vamos a gozar, que yo te estoy amando. Cosa buena, vamos a gozar. A ti nada más, que no me diga que no puede venir a Huerta. Cosa buena, vamos a gozar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Cosa buena, vamos a gozar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Cosa buena, vamos a gozar. Bueno, hello. Te avisé. Güeyes. Un, dos, tres, ah, un. Un nariz. No, me lo dejé submit. Un cariño, enterná. También, el nombre de minátero, Martín hermoso, un recuerdo del pasado, pura brillante de mi primer amor. Fuiste testigo de las, de las viles palabras, de las, de la mujer farsante que mancilló mi honor. Por eso te recuerdo, que hoy vengo a visitarte, para enterrar el fruto, de aquel fun es tu amor. Jamás podré olvidar, que tu jardín hermoso, solo ha sido el causante de todo mi dolor. Ardín hermoso, un recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor. Ardín hermoso, un recuerdo del pasado, pura brillante de mi primer amor. Fuiste testigo de las, de las viles palabras, de las, de la mujer farsante que mancilló mi honor. Por eso te recuerdo, que hoy vengo a visitarte, para enterrar el fruto, de aquel fun es tu amor. Jamás podré olvidar, que tu jardín hermoso, solo ha sido el causante de todo mi dolor. No me fío más, no me fío más, no me fío más, de las mujeres no me fío más. Que si la deje enfriar, ni el diablo le mete el diente. No me fío más, no me fío más, no me fío más, de las mujeres no me fío más. Oye, mi mami me dijo un día, que cantara y que bailara, y que nunca me metiera, en camisa de once varas por una mujer. No me fío más, no me fío más, no me fío más, de las mujeres no me fío más. Oye, el día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas, nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas mujeres. No me fío más, no me fío más, no me fío más, de las mujeres no me fío más. Ay, que yo no canto por cantar, ni porque mi voz sea buena, canto porque soy rumbero, en mi tierra y en la ajena, en Brasil. No me fío más, no me fío más, no me fío más, de las mujeres no me fío más. Cositas lindas de mi vida, te lo vuelvo a repetir. Oye, siempre pongo el corazón, que ahora venga ese mambo, con ese rico salsopo. No me fío más, no me fío más, que yo no me confío. No me fío más, de las mujeres no me fío más. De las mujeres no me fío más, que yo no me confío más, nunca en la vida. De las mujeres no me fío más, porque te fuiste y dejaste una herida. De las mujeres no me fío más. Tú que fuiste siempre mi consentida. De las mujeres no me fío más. A mí, mi consentida, mi consentida. De las mujeres no me fío más. Por eso mismo yo no me confío más. De las mujeres no me fío más. Oye, mira cómo vengo luego. De las mujeres no me fío más. Después de ti, que de las mujeres no me fío más. Y después de mí, que de las mujeres no me fío más. ¿Qué vas a hacer sin mi cariño andando por ahí? De las mujeres no me fío más. Yo me buscaré otra jeva que me pueda hacer feliz. De las mujeres no me fío más. Porque contigo, contigo no vuelvo más. De las mujeres no me fío más. Ay, ya mi corazón no se acuerda más. De las mujeres no me fío más. No, 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 yo no lloro más. De las mujeres no me fío más. No, 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 yo no lloro más por ti. De las mujeres no me fío más. Porque con otras nenas yo siempre me siento feliz. De las mujeres no me fío más. Mira cómo viene el más bonito. De las mujeres no me fío más. ¡Oh, no, yo no lloro más! De las mujeres no me fío más. 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 Un bracalo . ¿Cómo está con los balitas? Ahora, ¿cómo está con los balitas? De las mujeres no levas. ¿Qué歳 más por el island? Ya, ¿puedo. ¡No, no, no, no! Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles, irresistibles son tus deseños Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Ay, las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles, irresistibles son tus deseños Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Y como sabes que tu mirada tiene en hechizo Mira con imprudencia y maleficios No me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego Ay, las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles, irresistibles son tus deseños Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Ay, las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles, irresistibles son tus deseños Que no puede uno mirarse, irresistibles son tus deseos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Y como sabes que tu mirada tiene en hechizo Mira con imprudencia y maleficios No me mires a los ojos, irresistibles son tus deseos Que tu mirada penetrante me deje ciego Que tu mirada penetrante me deje ciego Como, mira como viene mami Y ahí viene el huido tocando también Sóplate Y viene el coro Preparado Ponte cosa buena Me deje ciego Que yo no quiero que tu mirada me bube Me deje ciego Que yo no quiero que tus ojos malinos me perturbe Me deje ciego Oye y que la cabeza a mi me disturbe Me deje ciego Porque tus miradas son radiantes como el sol Me deje ciego Oye mira cuando me miras mamá Me deje ciego A mi me da calor frio y hasta me corre el sudor Me deje ciego Yo no se lo que tu tienes en esos ojos malignos Me deje ciego No me mires, no me mires, no me mires más Me deje ciego Que no me mires, que no me mires, no me mires Me deje ciego Porque si no yo voy a morir de penas mamá Me deje ciego Oye mira como viene el mambo Me deje ciego Ponte al mambo sabrosito Para poder descansar un poquito Me deje ciego Así nada más Tom, piro, tom, pom, piro ¡Llama, go! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si me comprendiera me deje ciego ¡Woo! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡No me quiere escuchar, Morena! ¡Irolo! Déjame ver un telegrama que me mandaron. Me acuerdo de la bomba esa cosa. ¡Irolo! Ahora, Saidera, como dicen en Brasil. ¡Saidera! ¡Saidera! Fuimos. ¡Oye, mami! Si no viniste, te lo perdiste. ¡Yeah! Te estás poniendo viejo. No me quieres hacer caso. Que te aproveche, muchacho. Piensa lo que vas a hacer. Y el otro día, cuando hablabas de tu esposa. Me decían entre ustedes, las cosas no andaban bien. Si es que no puedes soportarla, sé consciente. Y no te hagas al caliente. Todo puede suceder. Y ya no quiero y ya no quiero dedicarte más consejos. Porque ya tú estás muy viejo. Lo tienes que comprender. Si al fin y al cabo, tú haces lo que te conviene. Tú haces lo que te conviene. Porque no eres ningún nene. Sabe cómo proceder. Si es por los celos. Por lo que estás inconforme. Las cosas no están enormes. Para lo que vas a hacer. Tira, Pirolo. No te critico el embullo. Porque ese problema es tuyo. Y no me tengo que meter. Si tú no puedes, no. No te laves de caliente. Ay, si tú no puedes, Pirolo. No te laves de caliente, compay. No puedes, no. No te laves de caliente. Porque siempre estás saliendo como una niña de veinte. Si tú no puedes, no. No te laves de caliente. Ay, te digo que no se te olvide que mi música viene de la tierra caliente. Si tú no puedes, no. No te laves de caliente. La música que no baila, no vive. Mi música viene de allá del Caribe. Si tú no puedes, no. No te laves de caliente. Ay, pa' que nadie se me suba. Viene de allá de mi Cuba. Cuba, 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 Cuba. No te laves de caliente. Ay, no te laves de caliente. No, no te laves de caliente. Si tú no puedes, no. No te laves de caliente. Cuando voy a cantar mi son, siempre me ando sonriente, compay. Si tú no puedes, no. No te laves de caliente. Que tú, tú, que tú, tú, que no te laves de caliente. Si tú no puedes, no, no te la des de caliente Por calentón te pasó, por calentón Eso te pasó, por caliente Por estar de vacilón Por calentón te pasó, por calentón Oye, te vieron la noche entera Sentado en el malacón Por calentón te pasó, por calentón Yo no sé por qué te metes Si tú padeces de la presión Por calentón te pasó, por calentón Oye, que no te metas conmigo Que te falta corazón, pirolo Por calentón te pasó, por calentón Reavito que no te metas conmigo Que te falta corazón Por calentón te pasó, por calentón Oye, que te, que, que, que te pasó Por calentón, te pasó, por calentón Hay un día de todo Se te revienta el corazón Por calentón, te pasó, por calentón Con hielón Por calentón 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 Bueno, bajito ahí Yo se lo dije Y cuando entra el chamaco en el teclado con el tres Tumbado del tres A recogerse A recogerse Y cuando entra El chamaco en el bajo A recogerse Y cuando entra el chamaco en la percusión Cuidado, cuidado Y cuando viene el maestro en el piano Ah bueno Ah bueno Señoras y señores Hay una Un dictado en Cuba Que es muy parecido con uno que tienen aquí en Brasil Que es En aquel momento cuando usted está Almorzando Y se te aparece familia Se te aparece visita Y aquella visita grande Aquí en Brasil le dicen Agua no fechón En Cuba hay que improvisar Hay que improvisar Hay que improvisar ¿Sabe cómo decimos en Cuba? Mira cómo dicen Chamaco Tírense a lo Baja y tapa la olla Baja y tápame la olla Baja y tápame la panela Baja y tapa la olla Recuerda que en el almuerzo Baja y tapa la olla Se me aparece a Panchita Baja y tapa la olla Y tú a el vecino y la vecinita Escomba y ya Baja y tápame la olla Y tú a el vecino y la vecinita Escomba y queda Baja y tápame la olla Bájala, bájala, bájala Bájita pa' la olla Porque si no la vas a tomar Bájita pa' la olla Ay, te dije que me sirviera temprano Bájita pa' la olla Dije que me sirviera temprano Bájita pa' la olla Ay, me parece que se te fue la mano Bájita pa' la olla Bájala, 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 bájala Bájita pa' la olla Ay, la linda, mira cómo vengo Bájita pa' la olla 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 Paita 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 pa' la olla A, eh, eh, mi banda si tiene su H Eh, eh, como dice A, eh, eh, mi banda si tiene su H Eh, eh, te lo dije mami A, eh, eh, mi banda si tiene su H Eh, eh, malo A, eh, eh, mi banda si tiene su H Eh, eh, malo A, eh, eh, mi banda si tiene su H Eh, 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 ja, ja, ja Ah, eh, eh, mi banda sí tiene su H. Ah, bueno, mami. Eh, eh, mi banda sí tiene su H. Eh, eh, ah, eh, mi banda sí tiene su H. Ah, eh, eh, mi banda sí tiene su H. Eh, eh, mi banda sí tiene su H. Ah, eh, eh, mi banda sí tiene su H. ¡Gracias! 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 ¡Vapor! ¡É verdad Ferdad, Fernandito, es vapor mismo, no es brincadeira no, el género es así. Cuando el gran mestre toca... El fumo se dede hacia arriba. Y desce poeira Mexe y se mistura todo Fica una confusión La cabeza y las pernas No sabe dónde ir No sabe dónde volver Porque ya danzó demasiado Ficó meio tamba Muy bien ¿Mas será que hay alguien aquí que no tiene Congo? Es todo lo que quiero saber ¿Quién no tiene Congo o tiene de Carabali? Están pronto ¿Entendéis por qué me reconozco mucho con Cuba? Porque a gente tiene A gente tem todo Quem tem um pouquinho mais de melanina aqui É meu povo A gente sabe Mestre, usted sabía que hay un império Que se llamaba No voy a hablar império Reino No Congo Que se llama Cuba Ah, ¿eh? No sabía Só que mucha gente pensa que Cuba Es una invención de español No Era un reino que fue destruido Que llevó los cubanos Ahí le llamaba Cuba Cubanos Porque vinieron de aquel Daquele reino lá Fica bien No centro Fica bien No centro Do Congo Eso sí sabemos Que la gente Viene Exato Mas era un império Próprio Que tenía un estilo Próprio Então O Cuba no es Estranho Para nosotros Todo el mundo Que estudó No Congo En la escuela primaria Sabe El império Cuba A gente se llama Bakuba Porque en Lingala Onde las línguas Bantas Bar Bar Quer dizer Os Entendeu Cuba Quer dizer Um só Bakuba Isso quer dizer Os cubanos Vamos falar assim Entendi Então Um dia Vou procurar Os arquivos Vou mandar Uns ritmos Vai ver Que tem tudo a ver Só que vocês Dividiram Vocês foram Mais perto Acho que é por causa De um pouco De espanhol Vocês conseguiram Dividir O som De tambores Em outros instrumentos É Gona Meloria Exato Você sente Na Na batida De teclado O piano Que tem um pouco De ritmo Que nós Existe Na Calimba A gente chama Likembe Que existe ali A forma de tocar Ele vem de lá Mas eu acho Que os caras Se reventaram Legal Passa aí Tudo isso Que nós Outra vez Copiamos Prometemos Prometemos Próximas vezes Trazer a banda Toda Porque aqui está Por causa De la pandemia Estamos reduzindo As coisas Eu entendo Mas acabou De ser a mesma coisa Aí os meninos Da banda Se te escucham Aí vão ficar bravos Porque vão pensar Que a gente está Eu sinto muito Perder o emprego Meus irmãos Mas não é por culpa Minha É culpa da pandemia É verdade Mas o Messi Se fez Muito importante Olha como está aqui Mais de cinco câmeras Um monte de gente A gente Pensa também Um pouquinho É Nós tentar aglomerar Mas também Não parar De fazer música Senão dá ruim Quem vai ficar em casa Quem vai ficar em casa Sem fazer nada Me conta aí Se não está tudo parado Ninguém fica em casa Eu juro que ninguém Vai aguentar Ficar em casa Imagina nós Nós em casa Parados Com coisa dentro Para expressar Porque aqui Cada vez que eu me paro Para cantar aqui Algo que estou expressando Que tenho que soltar Que está lá dentro E os meninos Tocando também Estão soltando algo Que está aqui Sabe? Acumulado tantos dias Na casa Esperando ver o que passa Llega um momento Quando a gente Transborda Temos que transbordar E soltar para fora Todas essas coisas Eu gostaria de saber Mestre Como que você ficou Todo esse tempo Porque eu não vi Nada sua aqui Para tocar E a sua formação O seu jeito de fazer Não tem como fazer Aquele jeito De colar a vida Assim, sabe? Não tem como Como que você ficou Esse tempo Vocês viram Não estava aí Dar aula Se viram Como que foi para você Ficar parado Minha saída Parado não podia ficar Minha saída Era encerrar-me em um quarto E cantar Soltar para fora Porque senão Me arrebento Olha, segredo Eu não entendi Eu não tinha feito isso É por isso que eu estou Bem estressado Gente Se você cantou Ouve aqui a dica Fecha quarto Se solta Se não alguém Fica doente Eu juro Imagina Olha tudo isso Guardado Um ano Não, não, não Ninguém aguenta Mas deixa a gente falar Apesar, tirando isso Sei que você é homem do palco Gosta do povo Como é que está levando isso Sem povo Eu quero saber Sei que você canta primeiro para você Mas agora Sem povo Como é que você fica Sem ver o povo Porque não é só tocar Mas ver o povo Sentir o povo Essa troca Como é que está Sabe como fica Aqui Imaginando na cabeça Uno tem esse poder De imaginação também Sim Imaginando aquelas Todas aquelas Televisões Aqueles vídeos Lotados E a gente assistindo O pessoal assistindo Assim eu imagino aqui Por isso não tem um público aqui Exato Entendi Eu acho que A voz da experiência Fala mais alto Que qualquer coisa Eu sou Velho Mas sou jovem É por isso que eu penso Tudo errado Mas eu acho que Esse tipo de pensamento Eu vou levar para sempre Quando eu vou fazer o show Eu vou tentar Imaginando Gente lá No outro lado Porque a gente está lá vendo Aqui o senhor está assistindo Só que o senhor não está vendo Mas imaginou E conseguiu fazer Do jeito que você sabe fazer Melhor Eu fico muito grato Mas eu gostaria de saber Quais são os projetos futuros Aqui de vocês Projetos futuros Por enquanto Este A pandemia A gente fazendo Gravações Escrevendo música Sabe Ponendo ideias para fora Para quando Chega o momento certo E para um estúdio De cabeça Mesmo assim A gente Devagarinho Estamos gravando E o outro dia mesmo Soltamos um disco Um CD Tem uma produção nova Que está aí Nas plataformas Que é nova Agora E estamos aqui Na pandemia Entendeu? Qual o nome? Qual o nome para a gente procurar? Ríbaro Está em toda a plataforma Digital Aí tem Está Ríbaro Se chama assim Aí eu fiquei triste Eu queria fazer Queria pedir ânsia aqui Para a gente fazer uma música Fechou Rola Exato Mas eu queria agora Eu Um clássico Não Eu Gravar com o senhor Eu queria isso Eu vou pedir isso publicamente Eu quero gravar uma música com ele Eu estou pedindo para você Fazer esses arranjos Que você sabe fazer E eu quero tocar Fechou Fechou Pode ser Pode ser Vai ser uma honra Toda honra é minha Eu quero Eu estou pedindo isso publicamente Gente desculpa Eu sou minha cara de pau mesmo Eu estou pedindo para fazer isso É meu sonho Tocar com ele Apesar dele não trazer para mim O senhor Justo Emílio Ah justo Pronto Pronto Vamos ter Quando que vai trazer Nós três Acabando a pandemia Será que vai? Claro que sim O senhor não está aqui Por cancelar a pandemia Pandemia Sai fora de nós A gente está cansado de você Eu juro Agora outra coisa Eu gostaria de fazer uma pergunta Como que o senhor se sente Quando toca com seus dois filhos Imagina É um orgulho inmenso Porque Tanto que eu Insistir Em que eles não foram músicos Eu não sei por que Sempre um Não quer que os filhos Já por coisas que aconteciam Por experiência de um Não vai pensar que na música É tudo maravilha Não, não é tudo maravilha Tem suas pedras no caminho Que um às vezes tem que afastar E continuam andando E afasta a outra E continuam andando E por essas coisas Às vezes eu dizia Eu não quero meus filhos Passe por isso Mas por muito Que eu insistir Para os meninos Não ir para estudiar música Eles foram para estudiar música E eu andava viajando Quando eu venia Já era um ano Casi que havia passado E eles estavam já Passando para outro ano Quando eu abri os olhos E já Já ele estava graduado Em música Aquele também Graduou em música E eu não tenho outra coisa Mas ele só quer tirar o som O tempo todo Ele quer bater É assim mesmo E aí agora eu vou voltar para trás Parabéns para vocês Para o maestro Por fazer-me sentir E todo mundo Porque aqui é estúdio Quanto mais microfonação Fica um pouquinho complicado O som não vai sair Tão como a gente gostaria que fosse Eu conheço a banda Eu sei que tem muito mais elementos E hoje veio cinco E o mais importante Ele estar aqui E poder fazer o som Então Eu espero que na próxima A gente consiga vocês Com todo mundo E fazer som daquele jeito Com muito Muito Só E muito ritmo Meu senhor Fico muito obrigado De ter Sua presença aqui No primeiro dia do festival E de você ter Fechado essa noite A gente fica muito feliz E eu espero Que a gente se encontra brevemente Muita saúde para você E muita música para os meninos Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado